es muy buena gente de youtube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué momento el día tengo este vídeo, pero voy a venir nuevamente al canal y estoy actualmente en Twitch porque, y si, por fin, la campaña del TheWallInnet, un poco que tenía muchas ganas de pasarme estamos en la temporada 1, evidentemente, si todo sale bien, pasaré la 2 y la última, las del medio son un poco malías, no sé si las dejaré por fuera pero, sí, así que si le está bien, el TheWallInnet no termina de cargar por alguna extraña razón, pero ahí está, ahí está, ahí está ya está, ya está gente, entonces cambiamos escena y aquí estamos, TheWallInnet temporada 1 ¡Uy! ¡Qué emoción! Jugar de una, no hay que darle vuelta a esto a ver, os coge un estilo de display, estándar, más ayuda de UI y retroalimentación cuando tomes opciones importantes mínimo, desactiva pistas y o ayudas y notificación de opciones jugamos estándar, ¿no? creo yo ¿por qué no? y bueno, episodio 1 un nuevo día nos fuimos nos fuimos este juego en parte se adapta a las decisiones que tomes la historia, bueno, no puedo terminar de leerlo, pero básicamente que seamos conscientes que toda decisión que tomemos va a influir a lo largo de toda la historia del juego entonces esto es importante y bueno, intro TheWallInnet, finalmente ¡Uy! ¡Qué emoción, cabrón! Episodio 1, un nuevo día que esto es puro cine Bueno, supongo que no lo hiciste ¿por qué dices eso? ¿sabes lo que dicen? la especulación realmente importa hombre, ¿por qué dices eso? ¿no? ¿por qué dices eso? no, he dirigido a un montón de chicos a esta prisión o no sé cuántos usualmente a partir de ahora yo conseguí... no lo hiciste y que respondes no lo oirás de mí siempre y que respondes y ¿qué dices? digo, sí, sé que no lo hiciste jim ok apunta a contacto visual incluso si, tocas un poco entonces eres Mancon así que tienes una opinión ¿tú tienes una opinión entonces? no diría eso yo me voy a ir por esa inocente hasta demostrar una cosa culpable incluso considerando quien dicen que te mató ¿tú te llamas? ¿tú te llamas? ¿tú te llamas? ¿tú te llamas? todo de eso pero esa caja nunca cerraba sit en esta silla y pagas demasiado atención y te vas a ir a la locura tengo un hermano en UGA ¿tú te enseñar ahí? ¿tú te enseñar ahí? 6 años ¿tú te encuentras tu esposa en África? ¿tú te enseñar ahí? sí ¿tú te enseñar cómo velo? sí, ¿por qué no? sí, por qué no claro en importancia podría ser que te acabaste la mujer malvita ooo Yo lo insultaría, pero... O sea, es que... Hay que aprender a callarse. En este juego no solamente hay que tomar decisiones que se dicen ahí, sino que también podemos... ¡Eh! Calladito. ¿Cómo todo eso? Hermano, vaya poco de policía, ¿no? Uh-huh. Tal vez era inocente. No, tal vez era inocente. Ah, bueno. Ah, bueno. No, 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 no. ¿Y yo? Vamos, querida zombie. Ahí está tu zombie y va el chino. Hermano, exagrado. Pues sí, ¿eh? Vamos, brother. Despierta. ¿Qué? Eh, policía. Ah, chucha. Ese ratón para agarrar Voy a encontrar una manera de salir del auto Está la escopeta El vidrio Listo Muevete ¿Qué pasó? Se me ha crashado Hermano, ¿en serio? Se ha crashado ¿Qué está pasando? ¡Se ha crashado! Momento LOL XD Rompo una ventana Y el juego explota Empezamos bien el The Walking Dead El problema es que creo que toca empezar desde Ah, no Jugar A ver si es desde ahí, no creo Rebobinar, continuar A ver Si empieza desde cero, lo que hago es que lo corto y ya está Ah, no, es de aquí Ah, está bien, entonces no ha pasado nada Que no se crasha ahora, por favor, eh Ah! Ah, no Ah, 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 no Oh, damn Toczenso Atroligo Ag Ah, fuck That leg Volvemos a probar No te craches ahora, por Dios Muévete Esto está más complicado Ha sido un recuerdo A ver, los controles, bueno Vaya accidente, hermano Dios Usa las teclas Nos movemos Caminamos Tenemos la escopeta aquí Vamos Lee Ah, no está cargada Y aquí, que dice Ah, que esa, ah, que es la bala Pensé que era otra cosa ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás, mi hermano? Acá, jugando al de Walking Dead, ahora sí Carga la arma, por no Por lo menos Para empezar Pero te recogiste las balas, ¿no? Ah, que de todas maneras me tengo que quitar las esposas Bueno, vamos La llave, la llave la debe tener el policía Por obvias razones Oficio Me quitan la llave Nos quitamos las esposas En serio En serio se te cae Hermano, mira donde se le cae En el hijo de puta Lee, cabrón No seas tan Tan bobo, eh Listo, la esposa afuera El diablo Hermano, 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 hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Echa para atrás, huevado La copeta Hermano Lee, por Dios Don't make me do this Toma, toma por saco Bestia, le borró medio caráneo al zombie Dios Vaya Locura, hermano Dios Esa es una muy buena pregunta Para hacer El diablo Vamos a preguntar si está muerto, hermano Le falta media cara Y ahora ¿Qué me pide el juego que haga? No entiendo No encuentro ninguna interacción No puedo hacer nada, eh No me deja hacer absolutamente nada No veo ninguna interacción Ah, mira, allá en el fondo ¡Vamos a buscar a alguien! ¡Ah! 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 Hermano Este personaje es subnormal Ya Se cae Se vuelve a caer, hermano Este personaje es subnormal ¡Vale! Tiene la pierna lastimada Pero, coño No, estamos vivos Estamos vivos, señores Estamos vivos No por mucho tampoco La verdad Parece Mucho zombie, eh Mucho, mucho zombie Hermano Ok Aquí parece que ya Nos van a dejar jugar ¿O no? ¡Alguien! 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 Aquí hay una casa No, no es que tiene cara Que entras a la casa Y te matan Esta otra la conocemos Todos ya ¿La abrimos o qué? Sí, no O no Bomboclat ¡Hola! No soy un intruder O uno de ellos Uy, pues esta casa Hermano En esta casa Hay un zombie La mancha de sangre Y todo, hermano ¿Esto qué es? Y lo colorearon Lo que vimos hace un momento Era una niña Así que No sé Frutas Comida Like Se puede comer Ah Bueno Mancha de sangre Es que Heavy Aquí Zombie fijo Verga Es que es estúpido El personaje Este Señores ¿Cuánto tiempo llevo de juego? ¿Cuántas veces Ya la ha cagado? ¿Se le han caído cosas? ¿O se cae él? No sé, hermano Por favor Caballero Escucho algo Vacío Casa de agua Bueno Hidratado por lo menos Aquí Una radio Para supervivencia No está mal Inútil Una 5 Es que Es que de verdad Mira que no tengo Nada de tiempo jugando Será Será maldito Nada Me he quedado con la radio Ustedes no lo ven Pero a la izquierda Hay un La nevera tapada ¿No? El código Portal de Sabana No es niña Por nada ¿Qué es lo que el man Anda cojo? Chabro cojo Y bobo ¿Qué sueño? En un Tienes mensajes nuevos Tienes mensajes nuevos A ver Tienes mensajes Si puedes oír esto Calle a la policía Es 9-1-1 Es que es dramático ¿No? Vaya llamada hermano Yo soy un monstruo ¿Quién es? Estás bien Estoy bien Estás bien Ellos intentaron Me encontrar Pero estoy escondiendo Hasta que mis padres Vengan a casa ¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus padres? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde están tus padres? Ellos tomaron un viaje Y me dejaron con Sandra Están en Sabana Creo ¿Dónde están los barcos? ¿Estás segura? ¿Dónde estás? Estoy fuera de mi casa No pueden entrar Eso es smart ¿Ves? ¿Puedes ver a mí? Puedo ver a ti Tras la ventana ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Otra vez! ¡Hermano! Deja de ser tan Subnormal Dios ¡Otra vez! ¡Hermano! ¿Cómo estás vivo todavía? Clementine, sálvame, por Dios Hermano, hermano Cómo no me ha mordido Cómo no me ha mordido Cucu, cucu, cucu Agarra el martillo A tomar por saco Que te calles Otro por si acaso Que asco, hermano Que vaina más desagradable Hermano, este man es subnormal Ah, bueno, y matas a un zombie y le saluda a la niña como si nadie que... Hater No No sé, creo que sí Algo... Clementine recordará eso ¿Cómo así? ¿Tú has matado a uno? No, pero se han disparado mucho ¿Tú has estado todo por ti a través de esto? Sí, quiero que mis padres lleguen a casa ahora No, no sé con eso Creo que eso puede ser un poco de tiempo Sí ¿Sabes? Después del atardecer Yo creo que antes que anochezca ¿Qué podemos hacer? Sí No es seguro en la noche ¿Elegiste la seguridad de la luz del día? Pues normal Bueno, de noche camina con zombies por ahí Ni loco Ahora, yo no estoy seguro que esa hubiese sido la decisión que yo hubiese tomado La verdad Yo creo que en mi posición Aseguro la casa Está empezando todo esto Tengo que tomar esa decisión muy apresurada, ¿no? No sé, yo lo veo así, pues Y encima este pendejo cojo, pues menos Ah, mira Esto parece que no saben que hay zombies, ¿o qué? Lo veo muy tranquilo, ¿no? En plan, no sé Abre el portón, Lee Ella tiene un buen punto No te dejaré sola No lo harán Vámonos No te dejaré Es que eso va rolando ¿Qué está pasando? No, uh, we're looking for Help Are you trying to get out of here? Because you should be Those things are all over the damn place I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood Since downtown Atlanta, 15 miles back I'm Sean Sean Green Lee This is Clementine I'm Chet We shouldn't be out in the open like this How about you help us clear the way And we'll take you and your daughter out of here And down to my family's farm It should be safer there I'm not a dad I'm Bueno, no es mala idea, ¿no? Soy su niñera Papá, vamos 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 a comer A los cuatro Empuja, cabrón Empuja, empuja Que estás parando Eso, Clementine Empuja, empuja Ahí Ya, pasamos Dios Este más se lo comen Fijo Se lo comen Se lo comen Se lo comen Dios Ah, bueno Por la acera y todo Bomboclad Joder la rueda ¿Qué más da? Se platea Y qué onda Lemus Cómo estás, hermano Llegamos a la granja, señores La vida de granjeros La vida de granjeros Es como usual los últimos dos días Obrekken Se va a romper la rueda Se piensa que su madre se ha ido Llegado Pero eso no es nada nuevo No hubiera conseguido 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 Que te lo tomas conmigo Entonces Te lo traes conmigo Te lo traes conmigo ¿Qué? 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 Voy a ver lo que tengo ¿Tú crees? Sí, esto está despejado a la mierda Por supuesto, eso es lo que suena Parece que las cosas se fueron mal en las ciudades ¿Qué dijiste que tu nombre era? Lee Bienvenido de conocerte, Lee Soy Herschel Green ¿Cómo ha sucedido esto? Un accidente Eso es así ¿Dónde estás dirigido? Antes del accidente de auto No está saliendo fuera de Atlanta No está saliendo fuera de Atlanta La noticia dice que estén Sí, bueno, eso es un error No 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 Se va a empezar a sentir mejor mañana. Gracias. Y si tu pierda caliente, o que la lluvia no baja, probablemente estás tratando de una infección. ¿Qué hacemos entonces? Probablemente tenemos que dispararte a ti. Vamos a limpiarlo, arreglarlo y vas a estar bien. Ok, eso sería preferible. Hay blanquitos y tal en el jardín. Vamos a ver a ti brillante y early. ¿Ves mañana? ¿De qué piensas que vas a ir? En el jardín, creo que. Bueno, granjero, casa. Lugar donde quedarse seguro. Está mal, ¿no? Estiércol, demonios. ¿Maniro? Como cuando un hueso... Plops. Just like that. Hmm. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Ok. Ok. Qué dolor de cabeza tiene este hombre ahora, ¿no? I love you, baby. O? No. No. O? No. Pues no. 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 ¡Suscríbete al canal! Lo mejor vamos a ir, o no escucharemos el final de eso. Ese es mi chico, Ken Jr. Nos llamamos Duc, pero... Duc... Duc? Sí, nada que le preocupa. Como agua en la boca de un duc, ¿sabes? Eso es una hermosa hermosa, últimamente. No es mentira. Pero, francamente, creo que es porque él es como tonto como una baga de camas. ¡Papá! Pero él se hace por eso con entusiasmo. La palabra es que estés en camino a Macon. Mi familia está de ahí. Bueno, Macon está en camino y, personalmente, aprecio la compañía de un hombre que puede... ...knockar un par de heads juntos, si tiene que. Ah, tengo que consultar a la señora. Lo entiendo. Duc, Duc, esto es Lee. Y, ¿qué es el nombre de la señora? Clementine. Clementine. ¿Qué? Un nombre muy bonito. Gracias. Bueno, deberíamos llegar a trabajar. Todos hemos visto lo que esas cosas pueden hacer, así que más rápido que nos vamos a hacer, el mejor. Quiero construir una caja. Sí? Bueno, necesito un buen foreman. Tú puedes ir en el tractor y gritarme cuando me descanso a una broma. En el tractor? ¡Cooool! Duc y yo vamos a ir. Sí. 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 No puedo darles una crítica de la agricultura de Estados Unidos. Yo estoy bien. ¿Cómo estás haciendo? Bien, yo voy a conducir el trácter. Yo soy el foreman. Levanta con tu piernas, Sean. Sean todavía trabajando en la pestaña. Hey, Lee. ¿Tienes la mano? Eso es genial. Si puedes cortar los dos pies de length, voy a cortar... Ok. A ver, a trabajar. Lo que no he hecho en mi vida. Mi primera chamba... No, no. Ví a un hombre en Atlanta matar a un niño. Un chico. Solo lo tiró justo en la cara. No tiene que hacer lo que tiene que hacer. Como poner una arma en la cabeza del niño y tirar el trácter. ¡F*** eso, hombre! No ni siquiera hesitar. Solo se volvió, colocó el barro de la pestaña justo entre los ojos de los niños. Y tiró el trácter. No es así como eso. No es como en los películas. Ellos no fallan como piensas. ¿Tienes que hacerlo? ¿Qué? Matar. ¿Has tenido que disparar uno todavía? Oh... Tengo que disparar uno. Tengo que disparar uno. Puedo disparar uno. Quizás. Quizás. Si fuera de longe. Estoy muy feliz de que estamos construyendo esta pestaña. Mi padre quiere mantener la familia segura. Y piensa que invitar a la gente. Es una gran peligro que cualquier cosa que está ahí. ¿Cómo te va a ser? ¿Cómo está tu familia? Mi padre está bien con mi hermano. Nosotros estamos muy bien. Todos mis padres están en Macon. Espero. No, hombre. Espero también. Quizás no es tan malo ahí. Es probablemente todo lo que necesito para ahora. Gracias. Gracias. Y Sean. Muchas gracias por el viaje. No hay problema, Lee. Puedo dejarte detrás. En todos modos. Cuando ves a mi padre alrededor. Puede ayudar en el barrio. En principio me ha caído bien. Ya hablamos con todos estos. Digo que podríamos ir a hablar con este señor. Que de momento se le ve un poco eh. Los tres, no? A ver. Tienes que saber que si no estuvieras con Kenny hoy. No estaría por tu falta de honestidad la noche. No estoy seguro de que lo sigo. No soy malo. No soy malo. Te encontré en esa mentira la noche. Con quien estabas en esa car. Y honestamente. No quiero saber. ¿Cómo te llegaste de Atlanta? De momento me dio una venta. No. No. ¿Dónde está tu familia ahora? ¿Puerencia? ¿Puerencia? ¿Una mujer? ¿Sí? ¿No? ¿No? Mi padres están en Macon. ¿Vos mi hermano? Bueno, espero que... Espero que sigas bien. Pero ahora tienes esta pequeña chica que cuidar de se hagan. ¿No? ¿Clementine, no es? Deja solo atraparte por ella. ¿Está buscando ella en su casa? ¿No, dejan. Ella me arrestaron. Estaba atacada y ella llegó a mi rescate. No. ¿Puedo darles un pedazo de consejo? Claro. No sé quién eres o qué hiciste. Digamos que las cosas no se vuelvan mejor en las ciudades, o se vuelvan más peor antes de lo que hacen. Tienes que depender a la honestidad de los extranjeros si te vas a hacer. Y si esas mismas personas llegan a preguntar a ti, te vas a estar en problemas. Pero al menos tienes el sentido común de escuchar a un hombre que te ha dado consejo. ¿El diablo? ¿Esta gritadera? ¿El solo? ¿Pero qué está pasando? ¿Zombies? No puede ser, hermano. Es que el niño es subnormal. Ah, claro. ¿Y ahora a quién salvas? ¿A Sean o al niño, no? Sean, el niño. Ah. Sean, 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 Sean. Lo siento, Sean. No voy a poder salvarlo, ¿verdad? No lo voy a poder salvar, ¿verdad? ¿Cómo mierda muevo el tractor, hermano? Uh, buenísima, Kenny. ¡Puede, por favor! Chucha, se fue corriendo. No me lo puedo creer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hermano, hermano, hermano. Se muere Sean, eh. Nos rompieron la valla. Pero, pe, pégale una pata. No me lo puedo creer, papá. No me lo puedo creer, no te preocupes. We'll stitch you up. It almost... It almost got me, man. It... Lee tried to save me. I know, son. I... I... Chucha, se murió yo, no, huevo. Get out. Get out of here. I'm sorry. Sorry. Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. I'm sorry. If your girl is trapped, you better hope you get stronger, or your friends aren't cowardice. Please, just go. Get out, and never come back. I've got a knife. A ver, who was he doing. I saw Kenny, but the line. He's gone with me. I'm sorry. That's what he wanted. He didn't want him. I'm feeling like he wanted. I'm feeling like he wanted him. No era que tuviera opción tampoco Pero igual me hubiera ido con Kenny La respuesta lógica era salvar a su hijo Ahora él también hubiera podido ayudar Va a pasar a tener una pinta de zombie Lo último que hubiese hecho ahora ha sido gritar Mordieron al niño Oh no Eso ha sido el colmo hermano ¿Y este quién es? ¿Y ese quién es? Amigo nuevo O sea hermano menos mal que llegó el niño Ahora ha estado muertísimo ¿Y nosotros no podemos dejar que las personas muertes también? Cuando digo que esa puerta se cerraba no importa lo que Yo lo quiero decir No sabemos quiénes son estos hombres Puede ser peligroso Es peor Ellos no pueden dejar que nos ¿Dónde diablos es tu humanidad? Ellos habría muerto ahí Tenemos niños con nosotros Yo veo una pequeña chica ¿Qué es? Yo... Tengo que morir No lo voy a decir pendeja eh No lo mordieron No lo mordieron ¡ plan de No breaking de ¿Lo entiendes? Ya hemos visto esto suceder. Nos dejamos a alguien con un golpe y... ...y todos nos acabamos de cazar. ¡Suscríbete! ¡Tenemos que sacárselo! O... ¡Suscríbete! ¡Kenny! ¡Para! ¿Qué hacemos con este tipo? Padre... Es... Vamos a razonar. Calma. Calma. No hay razón con él. Con el final de un anillo de X, quizás... ... nadie te atreva a mi hijo. ¡Todos, calma! ¡Nunca de nada! 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 ¡¿Qué diablos estás hablando?! ¡Está golpeado! ¡Eso es como te has volvido! ¡¿No te has golpeado?! ¡Está golpeado a él! ¡Oh! ¡Está golpeado a él! ¡Suscríbete a él! ¿Qué si esto fuera tu hija? Nunca hubiera sucedido. ¡Esa no es una niña niña niña! ¿Vale? ¡Nunca de nada! ¡Que viene un vergaso bajando de parte de Kenny! ¡Estoy matando a él, cat! ¡Suscríbete a Duck! ¡Lee! ¿Sí? ¡Hay alguien ahí! ¡Está cerrado! Las claves detrás del canto. Probablemente. ¡Estás muy seguro tú, sin saber nada de baño! ¿Vale? ¡Estás el hombre que se agarró por matar a un niño! ¡Está cubierto en mocha! ¡Se encuentra el bite! ¡Vale! ¡No! ¡Y si lo hagan! ¡Y si lo hagan! El primer paso de hacer es caer sus ojos en la cara de su madre. ¡Entonces! Cuando esté muerta, probablemente se ponte a tu pequeña chica. ¡Se vuelve rápido! Y ahora... ¡De acuerdo! Es solo un niño a lejos. ¡Pero creo que podemos hacerlo! ¿Un niño pequeño? ¡Será un hombre哉estrante animal! ¡No va a ocurrirlo! ¡Y nos vamos a ponerlo ahí ahora! ¡Te llevo lalee! ¡Golpea! ¡No! ¡Toma! PINGA! Le metieron un yap allá Por el hijo Corre Lee por Dios Es que este man es subnormal No hay un momento de peligro El que sepa lo que tiene que hacer hermano Por el amor de Dios Que no te vaya a morder a ti ahora Hermano por Dios Vaya pero eso es subnormal Lee Muy buen tiro tiene esta Salvo al niño ahora salvo a Lee Pues la heroína Vaya Acaso no un disparo hermano Como si no supieran que están ahi saben Ellos van a entrar ¿Es eso el militar? No lo sé Gracias a Dios por lo que sea Apenas murimos por esta mierda y el rinchi Triggerfinger Eso fue estúpido Eso fue ¡Pero! No se me ha tomado que se muera ahora no ¿Que le pasa? Le dije que se calmaron No lo se le pasa a los niñas No se me ha tomado que se le puso Me he tomado ¿Nitroglycerin? Sí, estamos fuera Estamos intentando entrar a la farmacia Desde que llegamos hasta aquí Por favor, intenta entrar ahí, detrás del canto, donde están las patologías. Ah. Es probablemente otro entorno, quizás a través del oficio. ¿Cómo sabes que es un oficio? Educación. No importa. Necesitamos las patologías de nitroglycerin. Por favor, entrar ahí. Voy a mantener una atención a mi papá. Todo el otro debe estar cómodo y buscar cualquier cosa útil. Podemos estar aquí un tiempo. Bueno, estoy empezando a pensar que esta patología no es una solución permanente. Estás correcto. Este no es exactamente Fort Knox. ¿Qué te sugieres? Necesitamos lo tanto de gas como posible, para que podamos salir de la ciudad y hacerlo rápido. Decidido. Y voy a salir y voy a comprar gas. Hay un motel, no tan cerca de aquí. Voy a ir hacia la calle. Voy a trabajar mi camino hacia él y luego volver a ir, acelerando lo que puedo. ¿Sabes moverte? ¿Sabes tu camino alrededor? ¿Loco? Sí. 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 Y yo soy Carly. Ok, Carly. Estás cambiando con Doug cuando necesitas. Por ahora, tengas un descanso. Estás un buen golpe. Y me gustaría mantenerlo de esa manera. Ya sabes, boss. Ahora, enviárselo esas pilas. Ahora, enviárselo esas pilas. No, la puerta ahí está cerrada. Podemos estar en frente del barrio y estar bien. No, no ahora mismo. Ok, déjame saber si quieres. Cualquier cosa, pero ya sabemos que hay una opción de salir a hacer lo que sea. ¿Qué estás haciendo ahí? Un radio. No puedo conseguirlo a trabajar, pero... Aquí, déjame verlo. Si, no hay nada. No hay nada. Justamente en el volumen. ¿Esto qué es? Ah, pues. Batería. No hay baterías en esta cosa. ¿Qué ahora? ¿Sabes que no hay baterías en esa cosa? Sí, por supuesto. Sí. No. Puedo intentar encontrar algo. Necesito dos. Gracias. No sabía ni qué buscar. ¿Se ha sabido algo de Glenn? ¿Te parece el mejor momento para conocernos? ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, sí. Estoy bien. Solo... Estoy bien. Eso es bien. Sí, creo que sí. Ser bien es... bien. A pesar de las circunstancias. Sí. Le pregunto... Bueno. Estaba ahí, pero estaba... Sí, creo que sí. Estás haciendo un buen trabajo. Siguiente. Bien. No está damageado. Pero este lugar no se fue destruido. Está bueno. Pero todo lo que había por ahí... Eso fue todo. Vamos a revisar. Mira, aquí hay algo tirado. Barra de energía. Para Clementine, ¿no? ¿Tiene hambre? La niña. Comida. Dáselo, dáselo, dáselo. Mira. Chocolate. No hay mucho, pero aquí vas. Gracias. Claro. Cuidado a Clementine. Dos pastillas están ahí adentro. No está llegando ahí, desde aquí. Esa grita hace su trabajo. ¿Otra barra? Me la guardo. Ya que Clementine tiene comida, ¿no? Darle chocolate, ¿no? ¿Cómo está haciendo? No estoy segura de que tengo tu nombre. Es Lee. Lily. Mi padre es Larry. Estaba haciendo lo que tenía antes. Todo lo que estaba. Bueno, pero que deje de ser subnormal. Todo lo que. Yo trabajo en UTA. Había, ya que llegaron a la farmacia. No sé. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Sabías a alguien aquí? Sí. Los vecinos. Estaban... Estabamos cerca. Lo siento. Perdón, encontramos una pareja más vieja en el oficino. Padre les llevó a cabo en caso de que no eran realmente muertos. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Qué hay que piensas? Los muertos están ahí, caminando, comiendo a la gente y transformando más... más de ellos. Quiero decir, Dios. Necesitamos juntarnos y pasar esto. ¿Qué pasa con él? Tiene una condición de corazón. Tiene tablas de nitroglycerin muy regularmente. He visto algunos malos ataques que no podía pasar y necesitaba ir al hospital. Sí, eso no es realmente... Se ve buena gente. En su momento tiene más genio. No digas nada. No digas nada, que ya de por sí parece buena gente. Vamos a ver, este es de la oficina, ¿no? Esto no, esto. Bueno, aquí puede haber Algo Que ya le di para revisar Por suerte La tracción está un poquito mal hecha Un bastón, ¿no? Un bastón, ¿no? Un bastón, ¿no? ¿Está enfermo? No, no está bien. En realidad, lo vi a ver con los puestos de los puestos de la tienda. Los puestos de los puestos han protegido este lugar mejor que cualquier guión de guarda que pudiera. Además, él sabía cómo hacer que se vea cool. Como tú no tenías. Mi padre me dio cuenta. O sea, la musiquita... Cuidado, ¿eh? ¿Puedo tener esta puerta clara, ¿eh? ¿Puedo ayudarme? ¡Sí! Aquí vamos. Cuidado tus dedos en las ruedas. Estábamos miedos a la cosa, ¿no? Las cosas han sido asombradas, ¿no? Sí. No es bueno. No sé por qué todo el mundo es loco. No hay que despertar a la tienda. No hay nadie que lo hace, ¿no? Yo creo que mi padre lo hace. Ok. ¡Vaya la cara que puso que la menta! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Tienes niños? No. ¿No tienes una familia? Ya que es que el patrón no sepa, ¿no? No hay nadie que le pagina. No hay nadie que le pagina. Yo juegay a soccer, pero no me gustó. No estoy de amongstro en todas las ruedas. Puedo ir a la parte. ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Están, como, odiando a ti? Porque están muertos. Oh, me siento. No sabías. Me siento solo por ser malo. Pero mi familia está desaparecida y yo solo esperaba que las cosas fuera un poco diferente. Sí. Me quedé en un poco de problemas y no hablé con ellos durante un tiempo. Esto era su casa. Pero vamos a mantener eso entre tú y yo, ¿vale? Ok. ¿Porque de los problemas? Sí, eso es. Ahora, vamos a hacer esto. Yo ahora quité mucho el dedo. ¿Estás bien? Me dañé mi dedo. ¿Está llena? Un poco. Primero, auxilio otra vez. ¿Dónde está la... aquí está? Es un televisor. Para, el control de aquí, para un lado. ¿Encontro, para qué? Primero, dale esto a la niña, ¿no? ¿O qué? ¿La foto? ¿No? ¿Li? ¿Sí? ¿Qué si mis padres están de casa y no estoy ahí? ¿Nos encontrarán? Pero tú no vas a ver la foto, Illo. ¿La foto? ¿Quieres ver la foto? ¿Va a ver? ¿Sale pequeño lío o qué? Ah, pues sí. Mira tú. El hermano era para el médico, parece. No. Hermano, la única foto de tu familia que... Solo una foto. Es una foto de quien estaba aquí. Yo sé quién eres. Eres Lee Everett. Eres un profesor en Athens que mató a un senador estadounidense que estaba dormiendo con tu esposa. Esta es tu casa de los padres. La gente alrededor de la ciudad saben que el hermano era el hijo de la vida, pero yo soy un reportero de WABE en Atlanta. Yo le pregunto a esa foto. Tal vez que eres un matrimonio, pero no me importa. Sin embargo, esa es una habilidad que podría llegar a ser fácil. ¿Hm. ¿Puedes decirle a alguien a quien eres tú o que eres, o que eres contado a este lugar? No. 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 ok vamos a ver la curita Listo. Vendada. ¿Qué hay en este cajón? El control remoto de la televisión. Píllalo. ¿Y para qué? ¿Para ver televisión? A ver. Pues nada. Y yo a agarrar la batería del control, yo qué sé. ¿Hay algo más que me quede por ver? No, no. ¿Para la oficina? Bueno, para la oficina pal. Las pilas para la radio en el mando. Es lo que pensé, pero no me va a pillarlas. Ok, hay que buscar la llave entonces ahora. Me parece que todo esto está bien. ¿Has escuchado algo de Glenn? ¿Cómo va tu dedo? Todo esto está bien. Sí. Bueno, tal vez no el chico. Sí. Vamos a mantener un cuidado. Y había esa cosa en el baño. Me trató de encontrar. Lo sé. Pero tú lo paraste. Sí. Lo paraste. ¿Puedes hacerlo más? Bueno, no voy a ir a buscar. Yo quiero buscar los peligrosos. Me voy a ir a buscar. Muy bien. ¿Has escuchado de Glenn? No en un poco. Ok. Es bien. Gracias por hacerlo. Ok. Continuar con... Perdón, me he equivocado de opción. Eh, cuarta opción. Voy a seguir buscando. Ok. Bueno, va a buscar la llave Que algo me dice que aquí no está La verdad, porque creo que ya he revisado todo Lo que pasa Si puedo salir, ¿no? Si Buenas Ok ¿Qué cosas no hemos revisado? Podría ir a la radio Mira, hay otra barra de chocolate, ¿ve? Ya le dimos una a Clementine, tenemos dos más Hablamos con Kenny Aparentemente no ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? No está bien, solo una pereza Nosotros nos幸os de que no hay nadie se derrotó en camino aquí No, chiquita ¿Cómo está ella? Ella está bien, creo Ella es una chica difícil Ella es solo una chica pequeña, Ken ¿Qué te dice, Lee? ¿Era llevó un día para vivir con su propia? ¿Cuál es el plan? Vamos a decir la verdad Bueno Habla Kenny Dejaste de morir a ese chico, no lo voy a hacer ni mal Eso es verdad Cuando las cosas están realmente sin control, no tienes ninguna opción También, ¿verdad? Tengo que dejarlo Bueno Hola 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 Yo soy Glenn Y... Estoy en el barco aquí pequeña chica Si estás allí Puedes poner tu padre en el teléfono o en el talkie o lo que sea Esto es Lee ¿Qué tal? Entonces, estoy en el motor en el... y... Bueno, estoy enfermo Estos enfermos Estos enfermos Sí, ok Víjamos la oportunidad de obtener algunas de las que se encuentran en el grupo Y un montón de los romanos se encuentran en mi Estoy escondiendo aquí, pero no se van a dejar ¿Qué tal? Glenn está enfermo en el motor en el Hey Glenn Vamos hablar y enviar el grupo para te encontrar, ¿vale? Bien Bien Estos enfermos Sería bien Voy a seguir adelante hasta que nos llegamos a Glenn, ¿vale? Voy a tomar bien ¿Qué piensas? Creo que Doug no es genial en los zombies Tienes tu familiares Voy a llevar a Carly y su madre a su madre Y volviendo a Glenn y volviendo a la calle Y volviendo aquí como rápido que puedo Si es lo que quieres hacer Si, estoy en el momento Bien No es muy malo en el momento Me cuyo saber cuando quieras ir No Una de las cosas que hay que hacer En el periódico Pero eso hay que verlo desde el otro lado Antes de irnos Quería ponerle las baterías al radio No funciona No sé que iba a funcionar eso No Ok Eh, le damos un chocolate a esta Que sabéis con nosotros o que Se lo iba a dar a Doug Oh, oh, gracias Bienvenido ¿Estás seguro que tu chica no necesita? Está bien Está bien Estoy tratando de mantenerla adecuada y adecuada Eres un buen colegio Gracias Gracias Y voy a darle una a Doug Que el niño está jodido Que más que darle una al niño jodido Ay, por aquí no puedo Por aquí sí Y hay que buscar todavía la llave de la oficina para darle las pastillas al viejo antes que se muera Mira, un chocolate Mira, un chocolate niña Listo Vámonos de aquí Eh, por acá Por acá Por acá no hemos pasado Mira, aquí ¿Esto qué es? ¿Baterías? Puta Tenemos las baterías para la radio Tenemos baterías para la radio Tenemos baterías para la radio ¿Son una o son dos? No sé Son dos, son dos, son dos En el dibujito se ven dos ¿Esto qué? ¿Gift Cards? Bien, pues sí A ver Tú Baterías Bueno, pues no funcionar, ¿no? ¿O qué? ¿Tú eres estúpida? Vamos a enciéndela, ¿no? A ver Lo primero, hija El volumen Que si lo tienes bajo Ah, carajo Que estaba Lo había visto bajo en la animación primero Ahora sí, enciéndelo, yo qué sé Ah, pues la pusiste al revés Carajo Que baja el volumen Eh, gira Abre Y mira así, está al revés Fija, si la pones al revés, pues jamás Tienes un dibujito, eh No es tan complicado Gira la mano Sube el volumen Y enciende la radio Y a ver ahora Ahí está Ahí está Que nos salgamos a la calle Esto se ve que salía a buscar el otro Ah bueno, duró mucho Ves, se los atacaron ¿Cómo estamos? Bien ¿Quieres ir a mirar al revés? Sí, ahora sí Vamos a mirar al revés Ok Adiós Adiós Hay un montón, hermano ¿Cómo me voy a salvar a esta señora al motor? ¿Cuanto a este poco de zombies? Son un montón, hermano Comiendo ¿Qué, qué, qué? ¡No Ellos Huelve 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 Uy Quiero ¿Van ¿Van Cualidad Tengo ¿Van ¿Van Vez ¿Van Creo que sí, también. Lo mejor nos quedamos fuera de aquí. Mira el que está caído por ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Sabes a ese hombre? ¡Dios! ¡Cagadón, eh! ¡Cagadón, eh! No, no. Podría haber trabajado en la drugstore. Y murió con las cartas en su boleto. ¡Bestia! No voy a ir para allá, eh! Tienes la foto, hijo. No. 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 Es verdad que todo esto no funcionaba. Como señores no se casará Porque si no Ah pero el Doc si lo puede alcanzar ¿no? ¿Le digo a él? ¿Regresar adentro? Es que no se que hacer No se que hacer gente Estoy en un punto donde estoy bastante bloqueado Yo creo que hay que regresar adentro Porque para abrir esto Ah por la puerta de atrás Pues nada Para adentro Ah Hostia Perdón Me he equivocado de botón Ahora si Ya sabemos Que está el médico este ahí Que hay que ir a buscar la llave Y hay que o romper ese candado O yo que se ¿Verdad? Yo que por la puerta de atrás Porque será por la oficina El maño no se puede ¿No? Piripiri Pipipipipim La puerta que está Pero no hay una puerta Hacia esta dirección Bueno inventado Yo juré que había una puerta En esa dirección Esto no lo puedo abrir No se que hacer LXD Estoy 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 alucinando en este momento Habla con Carly Carly es la Claro la otra La que nos va a acompañar Afuera A ver Carly Hablemos Y aloguemos Listo para salir Te defiendo muy bien Listo para salir Vamos a preguntarte más cosas ¿Tienes tú? Sí Sí Vamos a ir A ver La puerta trasera Pero a ver Esto es un poco Sin sentido También No No sé Loco ya que estás Ahí Pilla Lo de la farmacia Salvas al otro Y después vienes a salvar a este No sé Habiendo tanta gente hermano Que uno salga Revisa el Zombie Este Salven a Larry Y tú te vienes a salvar al otro Este tiene que ser el amigo De nosotros No me acuerdo como se llama Ya ¿Tú te vienes a salvar al otro? Y llorando y diciendo que me he perdido. Yo intenté convencer a que no lo era. Y eso es cuando todos estos chicos salieron de la forza. Un par de personas casi me han conseguido. Y acabé de esconderse en la máquina de aire. ¡Feliz que tú! ¡Ahora vamos! No podemos simplemente dejarla. De verdad que no podemos. Ustedes son suicidiosos. Por una chica. Estoy salvándola, con o sin ti. Pienso si era tú. Bien, vamos a salvar a Glenn. ¡Vamos a salvar a Glenn en distrés! Margarita, ¿qué en esa sociedad había? Vaya escenario tenemos aquí. No hay tantos zombis como en el otro lado. No sé cuánto difícil va a ser para salir de esa sala. Sí, está guardado. Así que tenemos que matar a cada uno de ellos aquí. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Un destornillador. Pero es que eso implica cebuya. No. Hay que hacer cebuya, ¿no? Hay que hacer cebuya, ¿no? Hay que hacer cebuya, ¿no? Exacto. ¿Cómo? ¿Del otro lado, será? Ah, para abajo. Espérate que te voy a hacer algo que no he hecho ahí antes. A ver. Ah, hace lo mismo si le doy para abajo. Que hago, gente? Un maní idea, ¿eh? Un maní idea, ¿eh? Entonces lo haré el otro bien hacia la izquierda ¿no? De los motores fueran últimamente lentas. No sé. Sebeado en un auto... Creo que he encontrado una muy buena manera de llevar a estos chicos tranquilamente. Ahora solo tenemos que hacerlo tranquilamente. Lo haré, a ver. Y al izquierdo. Mira acá, a ver. Vámonos. Hay otro también. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, es que también pensar en eso. O sea, tenemos la pistola de la otra en el peor de los casos. Pero eso atraería demasiado zombie. Ahora, yo creo que estamos en ese punto donde sí o sí no tenemos otra opción. O sea, para acá es la camioneta y tienes que romper sí o sí el vidrio. Mira, acá arriba no hemos visto. El mismo diálogo para dos puntos diferentes. Venir acá y romper el vidrio. Pues claro, está atrás de todos los zombies. Igual te hay que parar. Y por acá no puedo hacer nada. Yo sinceramente diría... ¿Esto qué? Ah, mira. ¿Y esto para qué? ¿Qué es lo que tú tienes en mente, Lee? Hijo mío. Venía la camioneta. ¿Y qué hago con la almohada, hermano? Igual va a ser bulla rompiendo el cristal o no? Creo yo, no sé. A veces me da una opción con almohadilla la uso, eh. Sí. A ver. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé. ¿Tienes algunos trucos para entrar en vehículos? No sin herramientas o hacer un montón de ruedas. Y nada con pilas. Pues... Pues no, no sirve. Pero es que igual va a ser bulla. ¿Qué vas a hacer con eso? No, no me deja igual. No. ¿Tienes algunos trucos para entrar en vehículos? No sin herramientas o hacer un montón de ruedas. Y nada con pilas. Así que tengo que hacer otra cosa con ese almohadón. ¿El qué? No lo sé todavía. El qué exactamente no lo sé todavía. Bueno. Señora, se viene la acción. Ah, buenísima. Buenísima, buenísima. Ok, ahora. Puedo empujar el carro. Que estrella este cabrón de acá. Ahí hay un hacha. Puedo intentar abrirlo. No sé con qué finalidad. Freno de mano. Puede ser que esté puesto. A ver. Mira. Una bujía. No sé para qué. Pero la cogemos. Tú coge la bujía, Lee. No preguntes. Yo tampoco sé para qué la vamos a usar. Palanca de cambio. Sí. Si lo piensas, pues sí. ¿Y ahora qué? Empujamos el carro. Esto va a salir fatal, pero bueno. Me quedé sin cobertura. Me quedé sin cobertura. Me hizo mucha bujía. Pero igual hace bujía, ¿no? O sea, romper el cristal con la bujía igual a la bujía. A ver. Esta es la opción de la bujía, eh. La voy a usar. ¿Ves? Déjame ver la bujía. Por supuesto. Dentro de estas cosas, se convierte en la bujía. Vaya manera de dañar una bujía, hermano. Pues mira, eh. Tenías razón, Luis. Tenemos destornillador. Y ahora, de vuelta para atrás. Para acá. Matamos al zombi ese de ahí. Nos va a quedar uno detrás de la camioneta. Y los dos de arriba. La cuestión es cómo le llego al zombi ese por aquí. Matamos al del otro de la camioneta primero que este está comiendo, no sé. O sea. Porque este van se pone al lado mío, entonces... Sí. Ese no lo puedo matar desde aquí. Pero este sí. ¿A poco le sirvo? Irapúes. Irapúes. A tomar por saco. A la cara. Oh, oh. ¡Bestia! Nada, hermano. Tranquilo, yo controlo. Nice, nice. Listo. Nos quedan los dos de arriba, señores. Bueno, ¿y este? Cállese. Pero, hermano. Dios. Qué asco, hermano. Hombre, ¿dónde vas tu arma? En ese gran tamaño. Ha, ha. ¡Hala, mierda! Es genial. Ahora tenemos esto. Sí. ¿Estás dos listos? Dos más. Eso debería ayudar. A ver cómo matamos a esos dos. Con sigilo, eh. Eso es un gato interesante. Muy interesante. En cuanto mate a uno, el otro va a ser bulla. Eso es fijo, eh. Eso es imposible hacerlo full en sigilo, estoy seguro. Pero, bueno, que sea lo que tenga que ser. Dale, Lee. Un, un, uno bueno en la, en la jeta. Tres. Dos. Uno. A tomar por... No me deja golpear. ¿Por qué no golpeas? Lee, ¿por qué no golpeas? Tú también. A tomar por saco. ¡Bestia! ¡Bestia! Como debe de ser. A salvar a la señorita esta. Que en un principio no quería ser salvada, pero bueno. ¡Hola ahí! Estamos aquí para ayudar. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Vamos chicos! Si abiertas, podemos llevarte a un lugar seguro. Tenemos un grupo en la ciudad. ¡No, no, no! ¡Está en problemas! ¡No, no! ¡Mis! ¡Vamos! ¡No te quieres ser salvada! Yo no sé, yo no entraría ni verla, pero bueno. No sé, como lo veo yo, por supuesto. Bueno. Ajá. A ver. ¿Quién tú eres ahora? Ah, mierda. Pero di eso. No, no. Es demasiado tarde para eso. Chicos. Ella ha sido batida. ¿Qué? Te dije. Te dije. ¡Vale! ¡Estoy batida! Pero no solo te dejarías. Calzarte. Podrías estar bien. Yo he perdido. Mi hermano estaba batida. Te vas enferma y te matas. Y te vuelves. Y te matas. Y te matas. Te vas a encontrar. Mi hermano. ¿Cuándo? Ah, bueno. No sé eso. No es Cristiano. Por favor. Me dejame. Por favor, por favor. No, no. Ya yo la dejaría, hermano. Está bien. Nos iremos. Sí, 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 sí. No, no. Ayuda ni una polla. Quédate. Le voy a pedir que la mate. Quédate. ¿Puedo? ¿Puedo...? ¿Puedo... ¿Puedo...? 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 ¿Puedes...? ¿Puedo...? ¿Qué? ¿Puedo...? Esta es loco. Por favor, voltea. Es solo dos segundos, solo una boleta. Y puedo estar con mi familia y me ayudará bien. ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Por favor! Wow, hazlo fácil. Solo queremos ayudar. A ella. Bueno, ¿por qué va a ser? No. ¡Boom! No. No había nada que hacer. ¡Vamos de aquí! Sí, por favor. Está más encima. Disparó y hizo bulla. Nos van a caer zombis. ¿Ves? ¡Coño! ¡Kelly! ¡Tenían que meterle un hachazo! ¡Aquí vienen! ¡Vamos! Joder hermano, todo en sigilo para que la otra subnormal se pegue un tiro. Por lo menos tenemos un carro. Más o menos. Más o menos llamadas. Pero Glenn está bien. Y... Sí. Estamos bien. Sí. Tengo unos canes de gas para tu coche en el tronco de mi carro. ¡Buenos escucharlo! ¿Y las cosas de aquí? No te preocupes. Quieto. Nuestro amigo todavía está en y fuera. No sobrevive más estrés. La siguiente orden de negocio es obtener esas pilas de la farmacia. La puerta y me la cargo. A ver. Me deja, me deja. Ni salir ni nada. A ver, este man es como subnormal. Este man es subnormal. No sé que la puerta sea full metal, que no tiene pinta de. Es subnormal. Sal hijo, sal. Bueno, sí, será el candado. Pero es que lo que pasa es que... Claro. No sé. Mucha bulla diría yo. Vamos a probar. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Quieres ir a mirar por fuera? A ver si puedo hacer algo con el hacha. Si. Bien. Ahora para distraer esas cosas. Cuidado. No puedo llegar a esa pinta. No puedo llegar a esa pinta. No puedo llegar a esa pinta. No, pero. A más bulla. Ahora la vaina del televisor, amigo. Rompe ese cristal. Listo. Ahora sí, Lee Mira el cadáver de tu hermano Ay, Dios Corre ¿Por qué está gritando? No, no, grita Lamentable, o sea, ya no es su hermano Las cosas como son, hermano Y necesita la llave Si fuera que no, te diera igual Porque no necesitas nada, pues, hermano, lo dejo Pero necesita examinar Su cuerpo, ¿qué haces? Ah, bueno Es que es heavy también la situación como tal, eh Es muy heavy la situación, hermano ¿Ya? ¿Por si acaso? Ya, ¿no? Hermano, ¿cuántos golpes hay que darle? Ya, ahora sí Que debiste darle desde el principio Pero qué situación más desagradable Ahora sí, examina a tu hermano, hermano Por el amor de Dios Primer episodio demora muchísimo más Lo que yo recuerdo, eh Tengo una hora y cuarenta grabando Si se crashó, pero al principio No más ¿Cómo que corre? Ah, bueno Te dieron la vuelta ¿Cómo escaparías? Ni idea Cerró No cerró con Ah, claro Es que el candado ya no sirve Todo esto para salvar A un viejo Que en un principio Quería matar al niño, eh Tengo las claves ¡Muy bien! Dios, eres increíble Vamos a entrar ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? Esos son los papás de Lee, ¿no? Vaya destornillador, hermano Ah, que van todos al lugar Donde estamos nosotros escondidos Doc, come on, baby Time to go I'm gonna get the truck pulled up Round back Do it fast I gotta get my dad out of here I don't plan on dilly-dallying Honey, take Doc into the office And barricade the living hell Out of the door behind me Glenn, when you hear me honking In the alley Start getting people out of here You got it Doug, Carly, and Lee You guys make sure Our defenses stay up till then And Lee, I better take that axe In case I run into any of them On the way to my truck Here you go All right, that door's not locked anymore Shit, you three, get on it I'll get back as fast as I can Stay away from the windows What do I do? What do I do? We don't make it through this You should know that I think you're a great guy We will make it through this Doug, if we don't make it through this You should know I should know what? Huh? You said I should know Blah Shit Are you sure? Shit 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 Okay, then Bumetai Can you look at something That's what I do That's what I do That's what I do Okay There's a stone The stone Bumetai You found anything? Nothing What? Wait The window It's through Go Mi hermano como tú aguantas solo la puerta Tú eres loco Cu, 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 cu Agarró el bastón Agarró el bastón Pone el bastón Se comieron a la huevada ¿A qué quieres el bolso hermano? Dispáralo al zombie Pero porque esto no tiene sentido Tiene un pie libre, patea, hija Decisión, claro Ahora salva a Doc O a Carly, ¿a quién salgo, hermano? Es que Doc está muertísimo Doc está muertísimo Por favor, ponle balas a eso Dispárala a todos, eh Salva al otro también Dispara, ¿pero para dónde dispara la pedera? Ni pinga, ni pinga A la niña no, eh A la niña no ¿Qué? ¿Qué? Hermano, tú me estás jodiendo, eh Tú me tienes que estar jodiendo, eh Lía arriba Lía arriba Menos mal, existe Kenny en nuestra vida ¡Vaya viejo hijo de puta! Dios Hermano, uno haciendo toda la travesía Para salvar al viejo cabrón Y nos mete un golpe en la cara Por la cara Así no Hay a torre de zombis, eh Por favor, que me den la opción de salvar a no sé quién O a Larry Para que tú veas cómo se muere el pendejo de Larry ¿Cuánto falta para que termine el episodio? Faltó un montonazo O sea, he jugado un montonazo Llevo casi dos horas Bueno, pues ahora ¿Por qué se molesta a Lily ahora, hermano? No entiendo nada, eh ¿Qué? You gotta do what you gotta do And I gotta do this I respect her You guys be safe We'll try Hey Hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lee no le está contando a Kenny lo que hizo el cara de verga de Larry Porque para mí no tiene sentido, o sea, lo primero que yo hago cuando llego a un lugar seguro es enfrentarlo y con refuerzos, ¿eh? Pero insta Hasta con la hija, hermano, tu papá es un hijo de puta y se lo digo tal cual, ¿eh? Sí, habla con él, bueno, con él también no tanto, ¿eh? ¿Cómo estás, Carly? Ah, toda esa... Y ya sabes, considerando. Sí, sí. No puedo parar de pensar en Dug. No podríamos haber salvado él, ¿no? No creo que así. Lo sucedió bastante rápido. Sé que es estúpido. Justamente nos encontramos. Y él era una... Es solo que... Creo que me gustaba. Lo siento, Kar. Gracias. Hay mucha muerte en los últimos días. De acuerdo. Me gustaría estar solo, creo. Entiendo. Espera, ¿Li? ¿Qué es? ¿Cómo decidiste? Nosotros necesitamos. Nosotros elegimos. Yo iba a ayudarte a vosotros. Pero te ayudaste a mí primero. Sí, lo hice. Solo esperaba que ambos pudiéramos hacerlo, ¿sabes? Me también, Kar. Si hubiese salvado al otro, ella se hubiera podido salvarlo. Dudo, la verdad. Y que fue un poco tonto también todo, pero bueno, no sé. Ahora hablaremos con Clementine y Duck. No. Papá, tú te vas a morir, oíste. Pero, ¿sabes lo que? Él no... Oh, y entonces... Hey Duck, uh... ¿Quieres calmarlo por un minuto? Ok. Lo siento. Lo siento. No hay muchos niños aquí. No. No es eso. Es... Me agarré de nuevo. No le puedo preguntar que qué pasa, porque lo necesita por si el papá regresa. Ahí está. Ahí está. Y ahora, ¿no? No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Lee, ven aquí por un segundo. Bien. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. ¿Qué quieres? ¿Tienes como mi hija? No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Bueno, ¿qué le dices, a ver Leia Everette? No hay otra. Lo sé quién eres, y lo sé que eres un asesinato. Si, te ir adorarse con mi hija o dárse a deslardos una vez, y así lo van a todos. Sí, ojalá tuviera. Sí, ojalá. Sí, ojalá. Tenemos habitantes, tenemos agua y, más importante, tenemos luz. Hay lugares peoros para llamar a casa. Sí, estás bien. Sí, ojalá. Creo que estará bien. Sí, ojalá. Sí, ojalá. Sí. Sí, ojalá. Tenemos que hacer un problema. ¡Hola! Soy Andrew St. John. Estamos de St. John Derry. Es hermoso. Vamos a ver lo que sucedió con los walkers en la farmá de Herschel. Tú elegís a los niños esta vez. Sí, ojalá. Sí, ojalá. ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¿Qué? No otra vez. ¡Bandidos! ¿Qué? Uy que heavy se ve el próximo episodio El primero se vio super lento Porque yo lo sentí super lento Pero el otro se ve potente Mira Estadísticas, honestidad Le mentiste al señor que nos ayudó al principio Tú y un 54% De los jugadores Dijimos la verdad ¿A quién salvarías? ¿A Doc o a Sean? Tú y el 47% De los jugadores eligió a Sean Muy poca gente Bueno, a ver, muy poca gente, está todo bastante en mitad Lealtad, unirte a Kenny Tú y el 54% de los jugadores Defendieron a Kenny Misericordia, le diste la pistola a Irene Tú y el 52% de los jugadores rechazaste la pistola ¿A quién salvarías? ¿A Doc o a Carly? Tú y el 48% de los jugadores eligió a Carly Mira tú, la mayoría eligió a Doc No está mal Creo yo Ha estado bastante bien el primer episodio en general Creo yo Está un poquito lento Sinceramente Para mi percepción Para mi gusto Lo sentí un poco lento para ser el primero Pero también es importante Creo yo Para poder Luego había que hacer introducción de todos los personajes Mecánica del juego Tutoriales, etc Entender lo que está pasando Y en el próximo Vamos a tener Chicha 100% Ya empiezan los problemas de que tengo hambre Estamos todos juntos Somos muchas personas Vimos a gente que está atacándonos Que ya no son caminantes Eso va a estar interesante Va a estar interesante Así que si les gustó Pues nada Seguro comprando un buen like Comentando Suscribiéndose No sé cómo va a funcionar esta serie Dudo mucho que tenga un episodio diario Pero no me voy a limitar tampoco A hacerlo en un tiempo específico Cuando juegue Lo jugaré El episodio Y lo subiré Al día siguiente O como muchos dos días después Así que pues nada Cójanlo con calma Igual Durante horas Si son cada episodio Pues tenemos Un par de episodios por delante Así que Tómenlo con calma Disfruten Y nada Cualquier consejo Cualquier idea Cualquier cosa Pues hombre Yo encantado De estar leyendo Sus comentarios Ahora sí Chao 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 chao